El ministro de Justicia confía en que la Asamblea Legislativa apruebe en un corto plazo la Ley de Reinserción de Pandilleros. El funcionario considera como novedoso algunos aspectos que contempla la nueva normativa. La ley plantea la creación de un consejo consultivo, un consejo consultivo en el cual también esté la empresa privada, iglesias o NGs vinculadas al tema, de tal forma que en conjunto podamos ir validando y elaborando una serie de políticas públicas. Benito Lara asegura que el marco legal de la iniciativa permitirá la implementación de diversos programas. Va a permitir el desarrollo de distintos programas educativos, formales e informales, productivos, de formación hacia los jóvenes, también cultura, deportes. El titular de Justicia dice que la ley no favorecerá a delincuentes que hayan cometido graves delitos. Estamos hablando de aquellos jóvenes que están como en riesgo, están como en ese filo de darse paso hacia organizaciones delincuenciales. El ministro aseguró que para implementar esta legislación se contará con fondos que saldrán del pago de los impuestos que aprobó la Asamblea Legislativa. Jorge Sea, Telenoticias 21.